Bueno, sabemos que va a encontrar ayuda. La embajadora de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, realizó una visita de cortesía al municipio de San Francisco de Macorís, donde sostuvo encuentros con autoridades municipales, provinciales y regionales. La visita de la diplomática inició con una reunión con el alcalde Alex Díaz, donde intercambiaron impresiones de diversos ámbitos. Nos hemos sentido orgullosos de que usted esté acá, en ese acto de agradecimiento, que toda una vida vamos nosotros a tener en la mente nuestra. Porque, repito, han sido ustedes generosos con esta patria chica. Estamos unidos. Tenemos una larga, larga historia y muchos valores compartidos, intereses y desafíos. La realidad es que en Estados Unidos tenemos intereses, obstáculos, pero sobre todo valores compartidos. Yo tuve una conversación excelente con su excelente alcalde antes de estar acá. Y todos los temas de seguridad ciudadana, educación, desarrollo. Y de verdad que espero que podamos continuar con más conversaciones a lo largo de esta relación que la embajadora espera que continúe creciendo cuando ella retorne. Con el fin de conocer cuáles son las cualidades de cada una de las ciudades, qué producen, dónde están los gustos de los dominicanos, una persona que no nos conoce. Pero yo creo que es una visita con el fin de intercambiar comunicación. Y es un beneficio para la comunidad de que se conozca cuáles son lo que nosotros ofrecemos, pero también lo que nosotros necesitamos. Y en función de eso es mantener unas relaciones mucho más cerca y con mucho más calor que pudiéramos nosotros en cualquier momento ser beneficiario de algunos de los programas, incluso que desarrolla el gobierno de los Estados Unidos para los países como lo nuestro. Con esa visita, el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís entregó un reconocimiento como visitante distinguida, la llave de la ciudad y un pin conmemorativo por esta ocasión.